¡Muy bien! 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 Escuché a un predicador la otra noche con la fuerza y convicción del que conoce como es el amor de Dios como es el poder de Dios con la palabra de Dios Él dijo así no te rindas por las cosas que has vivido por todo lo que has sufrido no puedes rendirte así nacerá el sol de justicia brillará en ti la esperanza no puedes rendirte así no te rindas por las cosas del pasado por lo que no has alcanzado no puedes rendirte así si Él te tomó por soldado y con ternura te ha mirado no puedes rendirte así cante conmigo no te rindas tus heridas sanarán el dolor pronto se irá y Dios nunca cambiará nunca cambiará nunca cambiará nunca cambiará alguien fuerte sin gloria a Dios en esta noche mire a ese hermano mire a ese hermano y dígale no se rinda 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 por favor hay que seguir peleando la buena batalla de la fe alegría no te rindas por las cosas que has vivido por todo lo que has sufrido no puedes rendirte así nacerá el sol de justicia brillará en ti la esperanza no puedes rendirte así no te rindas por las cosas del pasado por lo que no has alcanzado no puedes rendirte así siente como por soldado y con ternura te ha mirado no puedes rendirte así levante su mano conmigo cante contigo no te rindas tus heridas el dolor pronto se irá el dolor pronto se irá y Dios nunca díganlo el dolor pronto se irá no te rindas vas tus heridas el dolor pronto se irá el dolor pronto se irá y Dios nunca cambiará y Dios nunca cambiará nunca cambiará nunca cambiará ¡Aleluya! 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 Gracias.